Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de E-Coffee con Nowlan. Antes de empezar con el tema de hoy, os vamos a hacer un par de preguntas. Y es saber si sabéis cuáles son las categorías que más se compran en estos países mediante las plataformas online. O bien también, si sabéis qué plataformas son las que más se visitan y por las que más compras se realizan en estos países. Si lo queréis saber, si queréis tener las respuestas, no os tenéis más que quedar hasta el final del vídeo de hoy. Y antes de ello, como siempre, Nuria nos va a hacer un breve resumen. Del vídeo anterior. En el anterior vídeo estábamos hablando de Francia, Reino Unido y Alemania. Hemos hablado un poco los datos principales del mercado de E-Commerce de estos tres países, que la verdad que no tienen mucha diferencia. Y además, estos tres países, su mercado ya está como bastante consolidados. Exacto. Pues en este caso vamos a pasar a hablar de los países del segundo mercado, como son Países Bajos, Suecia y Dinamarca. Pero cabe destacar que este mercado también está bastante consolidado, sino que se diferencian una serie de particularidades que os vamos a contar ahora. Sí, y las diferencias realmente son, por un lado, los números de sus habitantes y por otro lado, su tamaño de superficie. Exacto. Cabe destacar que, por ejemplo, está compuesto por países de una superficie muy amplia, como puede ser la de Suecia, o bien la de países un poco más pequeños, pero en cuanto a población están bien distribuidos, o pueden ser Países Bajos y Dinamarca. Y por otro lado, estos tres países también tienen las rentas más altas en Europa, que tienen una cifra media de cerca de 45.000 euros por capital. Exacto. Pero, bien, ya entrando en materia, como hicimos en el vídeo pasado, vamos a explicaros, en este caso, los comportamientos de los usuarios, a través de una especie de buyer persona. Que, en este caso, ¿por qué país vamos a empezar? Para ver ese comportamiento, Nuria. Empezamos por Suecia. Por Suecia, genial. Por ello, vamos a presentar a Ellie Anderson, la que tiene 29 años. Es como lo que hemos mencionado en el vídeo anterior, también son los jóvenes que compran más por online. Y en este país, el 91% de la población tiene acceso de internet y usa internet diariamente. Y dentro de ello, 70% realizan compra por online. Genial. También que voy a destacar que Ellie, al igual que el resto de los habitantes de Suecia, de media, pasan en internet unas 6 horas al día, aproximadamente, siendo el dato exacto, unas 5 horas y 57 minutos. Con respecto a los dispositivos preferidos, los suegos, casi todo el mundo tiene un móvil, porque tiene una cifra de 99% de la población tiene un móvil, un teléfono. Y dentro de esto, 92% de ellos tienen un smartphone. Y detrás de ellos, también usan mucho el mando y la tablet, que tiene una cifra de 92% y 70%. Genial. Como dato curioso para ello, cabe destacar que los estudios han marcado que los hombres son los que más utilizan el portátil o el ordenador, y que las mujeres prefieren más el teléfono móvil. Pero también hay un dato más curioso, y es que las personas de mayor edad, concretamente las edades de 66 a 75 años, prefieren el uso de las tablets. Y a Eli, lo que más le gusta comprar son los productos de electrónica, y por lo siguiente son los de la mota y también la compra de alimentación. Genial. Aquí ya vemos un poco unas ciertas diferencias con las que vimos en los países anteriores, del pasado vídeo. Pero bien, en cuanto a los productos que más se devuelven en este país, tampoco hemos encontrado muchos datos, pero sí que coinciden en uno. Y es que la categoría reina, al igual que en el anterior vídeo, fue la de ropa y calzado, y aquí no iba a ser para menos porque son de los productos que más devoluciones tienen. Hablando de las plataformas, Amazon ha entrado en Suecia en el año 2020, año pasado, y desde entonces funcionaba desde Alemania. Y como Amazon es el rey de Marketplace en Europa, pero no lo es tanto en Suecia, porque tiene muchísimo más competencia. Por ejemplo, que hay plataforma que se llama... Tiene plataformas propias, ¿no? Sí, sí, que se llama Netonet. Netonet. El Giganten. El Giganten, que es un poco un nombre un poco curioso para... Proveniendo de allí, de Suecia. Y Apotea. Y Apotea. Genial. También cabe destacar que otra de las plataformas líderes es la de Zalando. En este caso, ahí realiza sus compras EDI, en este caso para las compras de moda. Y con respecto a los pagos, cabe destacar que los suelos son muy abiertos con las nuevas tecnologías. De hecho, es uno de los países que menos ya usa el efectivo y usa como las plataformas de pagos digitales como Switch y la tarjeta de débito. Exacto. Utilizan ya menos el efectivo. Genial. Pues, Nuria, ¿qué te parece si ahora cogemos un avión y viajamos a otro país? Cambiamos ahora un poco de país y nos vamos concretamente a los Países Bajos, a Ámsterdam. Y aquí nos espera Jan Vandenberg, el cual tiene 30 años. Con respecto al tiempo que pasa por internet, ronda media de las 4 horas y 37 minutos, siendo una hora menos comparando con los suegos. En este caso, los neerlandeses prefieren realizar sus compras a través del ordenador o el portátil. Y el segundo método que más utilizan para realizar sus compras es a través del teléfono móvil. Pero también cabe destacar que esta tendencia tiende a estar cambiando, según los últimos estudios nos están marcando. Y es que para el año 2023 la tendencia cambiará y será el móvil el que esté en primera posición en cuanto a utilización de ese método para realizar las compras. Y Jan, lo que más cumpla por internet, lo primero es la compra semanal de alimentación para su casa. Y luego, seguido por esto, hay paquetes vacacionales. Y luego, los artículos de moda. Exacto, aunque como dato, tenemos que destacar que las categorías, en este caso, por mayor valor, es la de transporte y esos paquetes vacacionales, seguido por la de moda. Y en este caso, en tercer lugar, estaría la de alimentación. También, en los Países Bajos, el dato más curioso que hemos encontrado es que son de los países europeos que más devoluciones realizan. Y concretamente, no iba a ser para menos, pero también devuelven mucho la ropa y el calzado. Sí, como todo el mundo. Pues en este país, la plataforma más grande se llama Ball.com, que es una copia de Amazon en este país. Y detrás de él es Zalando y Amazon. Ya, a diferencia de Eli, en este caso, prefiere la utilización de los métodos de pago digital. Pero en este caso, sobre todo, en vez de una PayPal, sería la de E-Deal o Ideal. Bueno, concretamente, el 60% de la población prefiere este método de pago, seguido también del pago mediante transferencia bancaria o el de PayPal, que concretamente el 5% de la población de este país prefiere el pago mediante este método. Bueno, y por último, vamos a Dinamarca. Nos vamos a Dinamarca. Y con ello, presentamos a Elliot Jorgensen. Jorgensen. El cual que tiene 25 años y vive en Copenhague. En Copenhague, genial. Pues genial. Elliot, en este caso, en cuanto al tiempo que está en el Internet, no hemos encontrado dato alguno en los estudios que hemos estado revisando e investigando para realizar el video de hoy. Pero creemos que ronda una cifra cercana a las 4 horas, al igual que el resto de países, en cuanto a comportamiento y demás. Dado que puede ser, por un lado, unas 4 horas, dado que está cerca de Suecia, pero también, por otro lado, cerca de Alemania, que ronda las 3 horas y media, un poco pasada. Y también el 95% de los daneses tienen acceso a Internet. Y la mayoría de ellos usan móvil diariamente para buscar información y también para realizar la compra. También usan bastante Orbitraldó y la tablet. Genial. Y a través de estos dispositivos, lo que más prefieren comprar, una vez más, son los artículos de ropa. Pero aquí destaca una nueva categoría que no habíamos visto hasta ahora y es la de cosmética. Y es que los daneses también les gusta comprarse diferentes productos de cosmética, tipo pintalabios o cualquier otro artículo. Y el tercero, en este caso, que nos encontramos sería de los artículos electrónicos. Y cabe descartar la categoría con más valor en este país, es la de los viajes. En este caso, a Elliot, al igual que hemos visto hasta ahora, la categoría reina de las revoluciones es la de ropa y calzado. Aunque los estudios tampoco nos han especificado los porcentajes de estas categorías. Bueno, como hemos mencionado, en los dos países anteriores, que Amazon no está tan... Implantado, ¿no? Sí, pero sí que en Dinamarca, Amazon está más implantado. Pero aún así, tiene mucha competencia. Porque, por ejemplo, Elliot realiza mucha compra a través de WISH, IP o CITON. Y también cumple bastante salando, ASOS y MINDO para ocupar ropa. Con respecto al método de pago, en este caso, los daneses como Elliot, al igual que los suecos, utilizan muy poco el efectivo. Y lo que prefieren, en este caso, es pagar mediante la tarjeta bancaria. Concretamente, el 64% de los habitantes de este país prefieren realizar sus compras a través del pago mediante tarjeta. También, después, nos encontramos con las plataformas de pago digital, como puede ser Paypal. Aunque, en este caso, destaca otra que se llama MobilePay. En el cual, el 23% de los habitantes de este país prefiere el pago por esa aplicación. A mi hogar, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto cómo, a través de Eli, Elliot y Jan, las particularidades y comportamientos de los usuarios de estos países. Hemos visto cómo los neerlandeses prefieren, en este caso, las compras a través de su ordenador, aunque esta tendencia esté cambiando. Cómo los daneses prefieren realizar los pagos online mediante tarjeta bancaria. O incluso, cómo los suecos tienen unas plataformas propias, al igual que los neerlandeses. Como hemos aprendido, hay una plataforma muy parecida a Amazon, que es Vol.com. También, cabe destacar que estos países, en cuanto al sistema logístico, lo tienen muy perfeccionado, como puede ser Holanda, que es uno de los reyes y por donde entra la mayoría del cargamento en Europa. Y, por otro lado, también debemos destacar lo que destacamos en el vídeo anterior. Y, una vez más, lo volvemos a hacer. Y es que los jóvenes en estos países son los que más compras realizan a través de online. Aunque, sí es cierto que, ronda, puede ser una amplitud de edades, aunque la que más destaca es la de 25 a 34 años. Cabe destacar que los jóvenes, al final, son los que cumplen esta tendencia, gracias a que, durante sus años de infancia y demás, han estado creciendo con las nuevas tecnologías y se han familiarizado ya desde el principio. Pero, bueno, Nuria, para el próximo vídeo, ¿de qué vamos a hablar al final? Vamos a llegar a España. Vamos a llegar a España. Por fin llegamos a España, que pertenece a ese tercer mercado, que es el mercado emergente. Sí, que tiene mucho potencial. Exacto, que, bueno, que cumplen un gran potencial, que han tenido un gran crecimiento, pero, bueno, solo os decimos eso, ya os tendréis que esperar al próximo vídeo. Eso es. Si queréis estar actualizados con las últimas noticias del mundo de e-commerce, no olvidéis de suscribirnos y activar la campanita, así nos podrías ver en el siguiente vídeo. Pues, hasta aquí. Hasta aquí. Pues, chicos, muchísimas gracias, un día más y hasta pronto. Chao.